Un mes de Mónica, los Zend, bajaron en coche para reunirse con los Ewell. Era la primera vez que las dos familias se reunían. Fue una velada festiva. Durante la cena, cuando John Zend hizo mención del entusiasta artículo sobre Dana que había visto en el periódico, Dana se limitó a sentir ceñudo. Los Zend abandonaron la casa de los Ewell alrededor de medianoche. Pocos sospechaban Dale, Glee y Tiffany de lo que les esperaba en su casa. Poco antes del amanecer del domingo de Pascua, un intruso se coló en el hogar de los Ewell en el 5663 de East Park Circle Drive. Llevaba una mochila, un busca y un hule de plástico. Se desplazó con decisión de una estancia a otra. Extendió el hule sobre el suelo, sacó de su mochila un rifle de asalto de 9 milímetros y lo montó. Después, el intruso esperó pacientemente 12 horas, sentado sobre el hule de plástico para no dejar ni una pestaña a su paso. Tenía una mano en su busca, esperando la confirmación de que la misión seguía adelante. El domingo de Pascua, en abril de 1992, la familia Ewell se despertó con un cálido y soleado día en Pájaro Duns. Después de almorzar, la familia emprendió distintos caminos. Dana fue el primero en despedirse, se subió a su Mercedes dorado y se dirigió a Morgan Hill, donde pensaba celebrar la cena de Pascua con Mónica y sus padres. Antes del anochecer, Glee Ewell y su hija Tiffany regresaron a su casa. Cuando Tiffany cruzaba la puerta de la cocina, una bala en la parte posterior de la cabeza la mató al instante. Glee oyó el disparo y logró llegar a su despacho antes de que la alcanzara una bala disparada a quemarropa. Una hora después, Dale Ewell llegaba a su casa para reunirse con su esposa y su hija. Cuando recorría el pasillo, el asesino salió por detrás de Dale y disparó su séptima y última bala. Dale Ewell murió en el acto. Una hora después de que se descubrieran los cuerpos, a Dana Ewell se le dijo que algo horrible había sucedido a su familia. Voló a Fresno y fue directamente a la oficina del sheriff. En aquel momento, se le notificó que su familia había sido asesinada. Y su reacción me dejó totalmente pasmado. ¿Sabe de algún motivo por el que alguien quisiera ver a su familia muerta? Nada, así de entrada no. ¿Por ejemplo, chicos de la zona? Es interesante que me lo pregunte porque, caray, no hace mucho que con mi familia comentábamos que la gente de nuestra manzana son unos cretinos y sus hijos se han convertido en unos monstruos. No había ningún dolor, ni emociones de ningún tipo. Y me dije, bueno, a lo mejor está en estado de shock. Al día siguiente, los inspectores llevaron a Dana a la casa y le guiaron por el escenario del crimen. A mí me interesaba ver cómo iba a responder ante la sangre que todavía resultaba visible en la casa. Y me dejó totalmente asombrado. El escenario del crimen era espantoso. Había sangre por todas partes. La policía había practicado toscos agujeros en las paredes para extraer las balas. También habían recortado y sacado grandes fragmentos de moqueta empapada en sangre. Dana se plantó justo en el lugar en el que había muerto su madre, sin pestañear siquiera. Lo único que le importaba era quién iba a pagar por los desperfectos en la casa. Durante cuatro días, los inspectores peinaron la casa de los Ewell, intentando juntar las piezas de lo que había sucedido. No parecía ser obra de un profesional. Había cacharros apilados sobre sábanas, cosas sacadas de los cajones, muy de aficionados, y en realidad no faltaba nada. De hecho, lo único que había desaparecido de la casa era el collar de perlas de Glewell y una de las armas de Dale. Una pistola Browning de 9 milímetros. Junto a la funda vacía de la pistola, había una caja abierta de munición de 9 milímetros. No había huellas dactilares y nadie en el vecindario había visto nada sospechoso. Lo más cerca que se estuvo a detener testigos fue cuando algunos vecinos declararon haber oído un ruido metálico seco. Los inspectores también se fijaron en que las balas extraídas de los cuerpos tenían rasguños y estrías muy poco corrientes. Llegaron a la conclusión de que el arma homicida debía ir equipada con un silenciador o supresor de sonido. Lo siguiente que captó su atención no tenía nada que ver con el análisis forense. La conducta de Dana Ewell parecía incongruente. En el funeral parecía impasible. Saludaba a todo el mundo, les estrechaba las manos y hacía comentarios sobre sus joyas. Me producía una horrible sensación de apatimiento ver que alguien que acababa de perder a sus padres y a su hermana en un acto violento y criminal no mostrara lágrimas, ni tristeza, nada. Comprar el ataúd más barato para Tiffany, no molestarse en poner un florero de 35 dólares en la lápida de su padre porque dijo que de todos modos él no iba a estar. No se puede condenar a una persona por no llorar en un entierro. Sin embargo, te puedes hacer una idea de que algo no anda bien. Hubo otra cosa que a los inspectores y a la familia Ewell les pareció sospechosa. Dana había regresado a casa, pero no limpió la constancia del asesinato. Me dijo, ¿quieres ver la casa? Y a mí me pareció algo macabro, pero dado que estaba allí le dije, sí, quiero decir, que no sabía qué me cabía esperar hasta que de repente vi manchas de sangre en la pared y no me lo podía crear. A las cuatro semanas de investigación, los tíos de Dana concertaron una reunión con los inspectores de Fresno. Describieron cuál había sido la reacción de Dana en la lectura del testamento, cuando supo que tendría que esperar 14 años para cobrar los 8 millones de herencia de sus padres. Dana explotó, saltó de la silla, golpeó la mesa y dijo, ¿Por qué haría mi padre algo semejante? ¿Por qué me está engañando? ¿Por qué no voy a recibir mi dinero? La visita de los hermanos Ewell consolidó las sospechas de Sousa acerca de Dana. Regresó al laboratorio para examinar las pruebas del escenario del crimen. Los expertos forenses determinaron que la pistola desaparecida de Dale Ewell no era el arma homicida. Pero las balas extraídas de los cuerpos coincidían con las halladas en la caja de municiones abierta en casa de los Ewell. El asesino contaba con información interna de que la munición estaba allí, por lo tanto sabía de qué calibre debía ser el arma. ¿Qué persona llevaría un arma vacía con la esperanza de encontrar en la casa munición con la que dispararles? Solo cuatro personas sabían que esa munición estaba en la casa y tres de ellas estaban muertas. Esa era otra pieza del rompecabezas que señalaba a Dana. Los inspectores tuvieron que eliminar a Dana como asesino material. Pero la teoría de Sousa era que Dana pudo haber contratado a alguien para que lo hiciera en su lugar. Los inspectores de Fresno se desplazaron a la Universidad de Santa Clara para saber más sobre su sospechoso. Allí descubrieron que el amigo más íntimo de Dana en la universidad era Joel Radosich. Sousa pensó que quizás Joel sabría algo, incluso el detalle más pequeño que pudiera conducirle hasta la persona que Dana había contratado. Pero cuando llamó a Joel a casa de su madre, éste le dio mucho más que eso. Me dijo, ¿qué va a hacer? ¿Arrastarme? Y eso evidentemente me dejó parado. Pensé, caray, ¿por qué? Y me dije a mí mismo, ¿por qué me dice este chaval algo semejante? Al día siguiente, Sousa y Curtis interrogaron a Joel en un Holiday Inn cercano. Joel dijo que él y Dana no se conocían bien. ¿Conocía a Dana y Will? No éramos muy íntimos, solo amigos. Nos gustaba pasar el rato juntos. Joel también dijo a los inspectores que tenía una coartada. ¿El domingo de Pascua qué hizo? El domingo de Pascua estuve en Hamrick's, en las carrocerías. Pero cuando los inspectores comprobaron la coartada de Joel, el dueño de Hamrick's aseguró que no había visto a Joel en todo el domingo de Pascua. Si Dana está implicado, no lo hizo él solo. Contrató a alguien para que lo hiciera. ¿Y a quién iba a contratar? Pues yo creo que Joel es el primero de la lista. Pillar a Joel Radosich en una mentira fue un juego de niños, pero el inspector Sousa iba a por un pez más gordo y Dana Ewell iba a resultar mucho más difícil de capturar. Tras un mes de investigaciones sobre el asesinato de la familia Ewell, los inspectores decían públicamente que el caso seguía aún abierto. Pero su atención se centraba especialmente en Dana Ewell, que iba a heredar 8 millones de dólares. Intuían que él era el cerebro que se escondía tras el brutal asesinato de su familia. Las flechas cada vez más iban señalando a Dana. Es ya el principal sospechoso. Y si ha sido él, ¿cómo voy a demostrarlo? Sousa sospechaba que quizá el mejor amigo de Dana, Joel Radosich, había sido quien había apretado el gatillo, pero necesitaba relacionarlos a los dos. Tenía que estar vinculado muy estrechamente con el tirador. De otro modo, no habría forma de acusarle. Por suerte, ni él evitó a Joel, ni Joel evitó a él. Dana Ewell se creía a salvo en su casa. Pero no sabía que la policía le estaba investigando. De hecho, creía que los policías eran idiotas. Un amigo suyo contó a los inspectores que Dana se refirió al inspector Sousa y a su compañero, llamándolos Matt y Jeff. La policía nunca descubrirá quién mató a mis padres, decía. La única razón de que sean polis es que no eran lo bastante inteligentes como para conseguir un trabajo mejor. Es una estupidez hacer comentarios de ese tipo si uno es culpable. Dana tenía tanta confianza en que se había salido con la suya, que invitó a Joel a ir a vivir con él. Pero Sousa había organizado un equipo de vigilancia de Dana y la casa de los Ewell. Inspectores de Paisano habían visto con frecuencia a Dana y Joel entrando y saliendo juntos de varios bancos. Después de los crímenes, Dana y Joel empezó a sacar efectivo de diversas cuentas. En unos tres años sacó unos 125.000 dólares en metálico. Dana estaba empleando parte del dinero para financiar la nueva y costosa afición de ambos. Aprender a pilotar helicópteros. Con la esperanza de que la presión de los medios sembrara el pánico entre sus sujetos y cometieran un error, Sousa animó a los periodistas a escribir un artículo sobre el caso Ewell. Por primera vez filtró los nombres de Dana y Joel como sospechosos. Dana le quitó importancia, pero Joel estaba asustado. Y como resultado, ese artículo ahuyentó a Joel de Fresno y le envió de regreso a Los Ángeles. El plan había surtido efecto. Agentes de Paisano comenzaron a vigilar a Joel las 24 horas. Los inspectores siguieron a Joel hasta el aeropuerto de Long Beach. El chico en paro que había dejado la universidad estaba tomando clases para pilotar helicópteros. Y las estaba pagando en efectivo. Casi 500 dólares la hora. Los padres dicen que no le dan dinero. ¿De dónde lo saca? No trabaja. ¿Dónde está su fuente de ingresos? Sousa halló la respuesta en los estados de cuentas bancarios de Dana y Joel. Muchos de los reintegros efectuados por Dana coincidían con pagos en efectivo hechos por Joel. Parecía que Dana estaba financiando a Joel o saldando una deuda con él. ¿Cómo es que todo ese dinero iba a parar directamente a manos de Joel, el principal sospechoso de los asesinatos? ¿Cómo se explica eso? Creo que para ellos era muy fácil deducir que se trataba del pago por algún tipo de servicios. Con ese sólido vínculo económico entre sus dos sospechosos, los inspectores volvieron a la Universidad de Santa Clara para recabar más información sobre Dana y Joel. Descubrieron que en 1991 Joel había encargado manuales de instrucciones para fabricar silenciadores caseros para armas de fuego. Entonces dijimos, vaya, y yo pensé, claro, teníamos todas esas marcas en las balas y no sabíamos de dónde habían salido. Teníamos a un tipo del que sospechábamos que posiblemente fuera el tirador, comprando manuales para aprender a fabricar silenciadores caseros. Era un avance importante. Sousa estaba totalmente convencido de que tenían a su tirador. Su jefe accedió a financiar que se siguiera vigilando a Joel. Los agentes también reanudaron la vigilancia de Dana, que había regresado a la Universidad de Santa Clara. Descubrimos de inmediato que no podíamos seguir a Dana. Dana siempre miraba de reojo. En cambio, Joel no era consciente del mundo que le rodeaba, gracias a Dios. Podía estar hablando por teléfono con alguien y lo bastante alto como para que esa persona pudiera oírle, aun teniendo a un agente de paisano justo a su lado. El 1 de abril de 1993, oyeron a Joel exigir dinero a la persona que estaba en el otro extremo de la línea. Hablaba de dar la vuelta al mundo y de que necesitaba ya 25.000 dólares. Esas afirmaciones hacían pensar con quién estaba hablando. Los inspectores tenían ya pruebas suficientes para obtener la lista de todos los números marcados desde el teléfono de pago de Joel. Sousa descubrió que Joel llamaba a una cabina telefónica de Santa Clara. Dana estaba en Santa Clara. La vigilancia de Dana sugería que era él quien llamaba al busca de Joel. Pero los inspectores aún tenían que demostrarlo. Y para hacerlo, Sousa ideó una ingeniosa jugada. Hizo hacer un duplicado virtual o clon del busca de Joel. De forma que cada vez que Joel recibió un mensaje, Sousa lo recibía también. Quedó claro con quién estaba hablando Joel, hablaba con Dana y Joel, e incluso se hacían comentarios refiriéndose a los asesinatos como el arreglo de las tres camisas. Pero en cuanto Sousa tuvo la seguridad de que Dana y Joel se estaban comunicando, los agentes oyeron a Joel decir que...